Ya desde comienzos de los años 1700, los jóvenes de Europa, en particular los ingleses, hacían un viaje por el continente al que le llamaban Le Grand Tour. Este Grand Tour era casi como un viaje iniciático para pasar a la edad adulta. Los países más visitados, porque consideraban que eran los de mayor cultura, eran Italia y Grecia. Los países más visitados, porque consideraban que eran los de mayor cultura, eran Italia y Grecia. Después de este viaje, que duraba bastante tiempo, regresaban a casa a ocuparse de algo. A aquellos que se ocupaban de algo, a casarse y a vivir una vida de adulto. Más adelante, en la medida en que la burguesía fue contando con mayores posibilidades económicas, buen gusto estético y que también se desarrollaron las condiciones de confort para los viajes, pues este viaje iniciático también se desarrolló para otros jóvenes, deseosos de saber y de conocer lo que se encontraba más allá del horizonte. Fue el germen de turismo en base actual que en aquellas épocas solo estaba al alcance de unos pocos. Existió un gran escritor francés, Henri Baila, nacido en la ciudad de Grenoble en 1783. Henri escribía sus novelas bajo el pseudónimo de Stendhal. Él fue el autor de varias famosas novelas, de las cuales las más conocidas son el rojo y negro y la cartuja de palma. Stendhal, después de haber participado en las guerras napoleónicas y de haber trabajado en el Ministerio de Defensa, se dedicó a viajar por buena parte de Europa. Evidentemente, Italia era un destino obligatorio y allá fue en un viaje en el año 1817. La narración de estos viajes la recogió en una obra que denominó Roma, Nápoles y Florencia. Durante su viaje por Florencia, al salir de una de las principales iglesias de esta ciudad, la iglesia de la Santa Croce, tuvo un sentimiento que describió de la siguiente manera en su libro. Al salir de la Santa Croce sentí un fuerte latido del corazón. La vida se acababa dentro de mí, caminaba con el temor de caer. Sintiéndose mal, no encontró nada mejor que sentarse en un banco que encontró y comenzó a leer versos, lo que empeoró el malestar. Esa fue la primera descripción de algo que bastante años más tarde fue clasificado como síndrome de Stendhal. Esto lo hizo en 1979 la psiquiatra italiana florentina para más señas, Graciela Magherini. Graciela trabajaba en el Hospital Central de Florencia. Allí observó y describió este padecimiento en más de 100 casos. Todos turistas extranjeros que venían a este hospital a buscar ayuda. Los afectados referían sentimientos y afecciones similares a los descritos en 1817 por el famoso escritor francés. Los sentimientos que refieren los turistas que vienen a este hospital refieren sentimientos de sofocación, aceleraciones de ritmo cardíaco, sudoraciones e incluso algunos hablan de alucinaciones. Se considera que todo se deba a una sobredosis, a una sobrecarga de arte que es la que el turista advertido recibe en Florencia. Se sienten abrumados por la enorme cantidad de obras de arte en tan poco espacio de tiempo y tan reducido espacio. Los que sufren estas sensaciones dicen que sienten como una compenetración, un entendimiento, un acercamiento espiritual con los artistas que nos legaron su trabajo. El hecho de que esto ocurra en Florencia no es casual. Florencia no es solo la cuna del idioma italiano contemporáneo, gracias a uno de sus más distinguidos ciudadanos, Dante Aguilieri, quien en su magnífica obra La Divina Comedia dejó osentadas las bases modernas de este musical idioma. También es la cuna del humanismo y del renacimiento. El renacimiento fue un movimiento muy importante que se dio sobre los años 1400. En gran medida fue patrocinado por los patrones de la ciudad, la familia de los Medici. Los Medici eran banqueros que no solamente supieron enriquecerse y aumentar su poder, sino que también supieron rodearse de y alentar a grandes artistas que gracias a su patrocinio y apoyo dejaron para nuestros ojos y disfrutes contemporáneos las más hermosas obras de pintura, escultura y arquitectura. Por muy criticados que hayan sido los Medici, es a ellos a quienes debemos agradecer el trabajo de artistas de la talla de Sandro Botticelli, Miguel Ángel, Donatello, Leonardo da Vinci, Raffaello y otros más. En Florencia se da esta gran acumulación tan grande de arte. La ciudad tiene 50 museos en total, una enorme cantidad de iglesias que a su vez también son verdaderos museos gracias a las estatuas, pinturas y murales que encierran. No se mentiría al decir que toda la ciudad de Florencia es un museo. En cuanto a la Santa Croce, se puede decir que es una iglesia franciscana construida sobre una ya existente anteriormente. Su edificación actual comenzó en el año 1294. Fue una obra subvencionada por el pueblo de Florencia y por la República Florentina. Es la mayor iglesia franciscana del mundo y con el paso de los siglos se ha convertido en panteón. Allí se encuentran las tumbas de personajes como Joaquino Rodrigo, Miguel Ángel, Maquiavelo y Galileo Galilei, entre muchos otros. También hay un espacio dedicado para Dante, pero el gran poeta no se encuentra enterrado en esta iglesia de la Santa Croce. Para visitar la tumba de Dante habría que ir a Rávena, puesto que en Florencia las autoridades de la ciudad lo habían desterrado de por vida. En los años 1500, una delegación florentina vino a buscar los restos de Dante para llevárselos a Florencia. Incluso había una orden papal para este fin. En este momento el papa era un Medici. Los curas de la iglesia del también convento franciscano de Rávena, donde se encontraba la verdadera tumba de Dante, escondieron sus restos para que no pudieran ser llevados a Florencia. Pero volvamos a nuestro síndrome de Stendhal. Se dice que las personas más propensas a sufrir este síndrome son personas con un elevado conocimiento artístico, muy alta sensibilidad. Las personas emotivas, aquellas que saben reconocer las obras de un pintor de otros o los diferentes estilos. Se da más bien entre europeos y norteamericanos que entre los asiáticos. Más entre las personas mayores que entre los adolescentes. También se le ha dado el nombre de síndrome del viajero o síndrome de Florencia. Hay personas que dicen que esto del síndrome es algo inventado. Otros dicen que es para llamar la atención y también por la propia ciudad de Florencia con fines publicitarios, con el fin de traer una mayor cantidad de turistas que, en definitiva, es un ingreso importante de dinero para la ciudad. Otros consideran que se debe al normal agotamiento de los viajeros por tantas horas de viaje y de caminatas, algunos sin haber comido como es debido. También se conoce el síndrome de Jerusalén, que es el que sufren algunas personas, pero no ya por la influencia del arte, sino por el hecho de estar en los lugares en los que viviera Jesús y que fueron también testigos de su pasión. Este síndrome, a diferencia del síndrome de Stendhal, se da más por un despertar, por una exaltación religiosa. En cuanto a mí se refiere, les puedo confesar que puedo permanecer horas y horas dentro de un museo, cansándome, pero sin sentir ninguno de los síntomas del síndrome de Stendhal. Cierto, ahí está la admiración, el sobrecogimiento, la alegría de estar ante tamañas obras de arte. Pero nada más. Es de esta forma que me despido de ustedes, como siempre, muy agradecido por el tiempo que dedican a mi trabajo, les pido que se suscriban y así, de esta forma, YouTube les estará informando cada vez que suelo un nuevo podcast. Lo único que tienen que hacer es darle clic a la campanita. También les pido que por favor me den un like, para mí es muy importante, para la difusión de mi trabajo. Es aquí donde yo me despido, no sin antes presentarles dos otros trabajos que de alguna forma tienen que ver con lo que les he explicado hoy del síndrome de Stendhal. Despidiéndome de ustedes, como siempre, con mucho cariño, con un afectuoso. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!